La espantada se rellena, la piqueta no podrá, alcanza de mi vida y la vida se padece. Esta pieza es la misma, la espantada se rellena, donde viera tu camino, para donde viera, por tu dolor, la sangre de gente que crees. Yo te amo, y te deseo cada día, yo te amo, y te deseo cada día. Yo te amo, me asusten la mía, y me damos a dar, y damos toda tu dolor, la sangre, yo te amo, y me da tu dolor, la sangre de gente que crees. ¡Suscríbete al canal!